Mi nombre es Florencia Díaz y les quería comentar un poco la experiencia de estar en la expo de las universidades, la expo de las carreras de acá. Fue una experiencia muy buena porque pudimos encontrar diferentes tipos de universidades, de terciarios y aprender acerca de nuevas carreras que no son tan conocidas para nosotros, además de mucha ayuda de parte de los docentes, de parte de los profesionales que nos orientaron y nos dieron más información respecto de los temas de modo de inscripción y de la carrera en general. También queremos agradecer a la agencia universitaria porque nos recibieron muy bien y nos acompañaron. Sí, también agradecer mucho la disposición de cada una de estas personas que nos explicaron muy bien, que estuvieron muy a disposición de nosotros, nos sacaron un montón de dudas, que eso está genial. Y bueno, a mí me interesó mucho la carrera de diseño gráfico y multimedia, que la verdad encontré muchas variedades y me voy contenta y ya tengo un parámetro más o menos. Me interesó la carrera de nutrición, la carrera de kinesiología y la de diseño, así que voy a averiguar eso. Muchas gracias. Todos somos del BOT-17, de posadas misiones, y la carrera que me interesaron. Las carreras que me interesaron fueron gastronomía y profesorado de música. Me llamo Giovanni Piri, somos del BOT-17, entonces lo que me gustaría es entrar en la puerta, presenciaría o lectura. Me llamo María, soy del BOT-17 y me gustaría ser muy al finalístico, por eso. Me llamo Fabrizio de France y al igual que yo soy del BOT-17 y estoy muy interesado en la carrera de profesorado que soy fichero. Yo vine con la idea de estudiar profesorado de música y me interesó radio y me interesó gastronomía. Muy buena experiencia, saber que hay un gran número de carreras, un gran número de oportunidades, saber que nos gusta y nos facilita mucho más a la hora de elegir.